Oye muñeceso, ya sacaste el rock tapas, ¿y cuándo vas a sacar una canción que nos haga saltar? ¡Saltadito! ¡Epa! Moviendo el pochito, moviendo el pochito, dando vueltita y dando vueltita Brincando, brincando, eso, brincando, brincando, eso, brincando, brincando, eso ¡Atajarán al ganado! ¡Atajarán al ganado! ¡Atajarán al ganado! Este ritmo se baila brincando Brinca, brinca por aquí, brinca, brinca por allá Brinca, brinca por aquí, brinca, brinca por allá Servirá, sí, servirá, sí No se sumará Salta, salta por aquí, salta, salta por allá Salta, salta por aquí, salta, salta por allá Sacando el sombrero, dando vueltita, sacando el sombrero y dando vueltita ¡Salud! ¡Taz, taz, 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 taz! ¡Salud, mi gente! ¡Rico está el carajo! ¡Zomba al verde, del páramo, para el mundo!